Quantum Meard pregunta, buenas tardes profesor, en términos de eficiencia son mejores las empresas cooperativas o las empresas capitalistas. A ver, desde un punto de vista liberal, las dos empresas son igual de legítimas, no hay ahí ninguna razón para preferir una que la otra. Ahora, es verdad que desde un punto de vista económico, las cooperativas tienen diversos problemas. Uno en el que me voy a centrar, porque estos vídeos tampoco dan para tanto, es que las cooperativas, paradójicamente, que parecería que debería ser al revés, generan menos empleo que las empresas capitalistas. ¿Por qué razón? Pues porque en una cooperativa, todos los trabajadores son socios de la cooperativa y por tanto, todos tienen derecho a una parte proporcional de los beneficios que genera la cooperativa. Entonces, imaginemos que hay 10 trabajadores en la cooperativa y los beneficios son de 1.000. Por tanto, el beneficio medio, el rendimiento medio que obtendría cada socio cooperativista es de 100. Ahora, imaginemos que acude un nuevo trabajador a la cooperativa que quiere ser contratado por la cooperativa. Si es contratado, deberá entrar como socio cooperativista. E imaginemos que ese trabajador tiene una productividad marginal de 80 o de 70 o de 60. En todo caso, una productividad marginal inferior al rendimiento medio per cápita de la cooperativa, que recordemos, era de 100. En ese caso, claro, la cooperativa generaba 1.000 a distribuir entre 10 y ahora empezará a generar 1.080 a distribuir no entre 10, sino entre 11. Con lo cual, claro, los 10 socios cooperativistas, si contratan a ese nuevo trabajador, si ese nuevo trabajador entra como socio cooperativista, verán reducir su porción de los beneficios. Obtendrán menos beneficios después de contratarlo que antes de contratarlo. Y por tanto, el incentivo será a no contratarlo, a no crear ese puesto de trabajo, porque solo se puede crear entrando como socio cooperativista. En cambio, una empresa capitalista, claro, el capitalista dirá, pues si tú tienes una productividad marginal de 80, pues te contrato por 79, por 78, por 77, lo que sea. Pero al capitalista, siempre que el salario sea igual o inferior a la productividad marginal descontada del trabajador que quiere ser contratado en esa empresa, le interesa contratarlo. A la cooperativa, siempre que la productividad marginal del trabajador sea inferior a la productividad media de la cooperativa, no le interesa contratarlo. Y por tanto, las cooperativas generan menos empleo que las empresas capitalistas.